Fede, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Fede. Bueno, contanos qué es lo que están preparando y de qué manera van a participar ustedes en esta serie, en este ciclo de actividades por el Mes de la Mujer. Sí, como bien vos decís, como parte de las actividades que está desarrollando en la municipalidad por el Mes de la Mujer, este sábado a partir de las 18 horas, estamos en la primera charla del año, titulada Mujeres con Conciencia, un poquito jugando con el título de la charla, porque vamos a hacer un repaso de las personalidades femeninas más destacadas de los últimos 100 años. Vamos a hacer una especie de introducción sobre cómo está el tema de la mujer en la ciencia, que siempre fue relegada, fue siempre puesta en segundos lugares, incluso hasta legada por el colectivo masculino a las estrellas vacías. Por eso en esta charla vamos a hacer un repaso de cómo ha ido evolucionando, no solamente en el mundo, el tema de la posición de la mujer en la ciencia, sino también acá en Argentina. Por eso en la charla se va a hacer algo de lo más autodidáctico y ameno para hacer una especie de debate también sobre las situaciones del feminismo a nivel que es indígena. La idea es esa, ¿no? Lo más interesante de este tipo de actividades es cuando se produce ese intercambio y todos pueden opinar y se arma el debate, ¿no? Es el gran objetivo que persiguen con este tipo de propuestas. Sí, por eso la desarrollamos este sábado a partir de las 3 de la tarde, porque la idea arrancar de manera tranquila una especie de conversación entre todos los asistentes y luego sí hacer un repasito por las personalidades más destacadas en estos últimos 100 años que hay que remarcar que en muchos de los casos nos vamos a quedar sorprendidos porque muchas de las cosas que hoy damos por sentadas fueron descubiertas por mujeres. Federico, si me tenés que nombrar dos o tres mujeres que se han destacado en la ciencia, digamos, como de más relevancia, ¿a quién me podés llegar a enumerar? Tenés, principalmente, el caso más destacado histórico es el caso de Hipatia de Alejandría que siglos antes de Cristo fue torturada hasta la muerte por dedicarse a temas que eran propios de los hombres. Lo único que hacía era mirar el cielo. Ese fue el caso más icónico y que siempre se pone como el caso testigo de la brutalidad de los postulados o de los dogmas científicos que han regido la ciencia de todos estos siglos. Y luego sí tenés otro personaje muy querido y muy apreciado por todos que es Marie Curie que también en su desarrollo científico tuvo que hacer frente a todo el colectivo masculino que era el más duro a enfrentar. Solamente ella, por el deseo mismo de ser alguien y de desarrollar lo que le gustaba, se enfrentó a todo el régimen masculino científico de principios del siglo pasado. Eso obviamente tuvo el apoyo de su marido y terminó siendo que hoy tanto ella como su marido tienen dos elementos químicos en la tabla de periodo que hacen referencia a ellos y Marie Curie es el único caso de una mujer que ganó dos veces el premio Nobel. Y luego tenés este otro caso muy anecdótico y muy fascinante que es el de Heidi Lamar que nosotros la conocemos por ser una actriz de Hollywood muy hermosa, muy llamativa visualmente porque trabajó en películas como la recordaba como Sansón y Dalí la una de las primeras de la época del 40 y gracias a su ingenio, a su curiosidad ella desarrolló algo que si hoy no podríamos hacer nada si no lo hubiese desarrollado que es el Wi-Fi. Mirá vos. Ella fue la primera que junto con un compañero que era también actor durante los fines de la Segunda Guerra Mundial en ese proceso desarrollaron una técnica para la detección mediante señales de los misiles o submarinos. A partir de ahí se llevó a las telecomunicaciones y se termina desarrollando el Wi-Fi. Bien. Bueno, ¿vas a estar vos, Fede, a cargo de la charla? Exactamente, sí. Como el resto del grupo va a estar aportando ahí y trabajando para hacer esta charla que repetimos la idea es hacerla lo más que se amena posible una especie de discusión y charla con todos los asistentes.